Conoce a Zhang Daqian. Su obra es la máscara jamás vendida en una subasta. A ver ese vídeo. Vale, aquí está. Ah, qué guay, ¿no? A menos que sea un conocedor del mundo del arte internacional, es probable que el nombre de Zhang Daqian no le diga nada. Pero en su país de origen, China, está a la par de Warhol y Monet. En abril, su paisaje después de Wang Qingmen, un cuadro que data de 1947, se convirtió en la obra más cara jamás vendida en una subasta. Se cotizó en 47 millones de dólares en Sotheby's de Hong Kong. La obra del artista generó más de 354 millones de dólares en una subasta en 2016, superando a cualquier otro artista vivo o muerto del mundo ese año, según una clasificación anual elaborada por la base de datos ArtPrize. Su obra hace referencia a la cultura global y, al mismo tiempo, está profundamente arraigada en la cultura clásica china. Oye, pues, claro, es que nosotros estamos muy metidos en Occidente, ¿no? Decía que nosotros estamos muy metidos en el arte que se ha hecho en Occidente, en el arte que se ha hecho en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? Con el expresionismo abstracto, con todo esto. Pero ese otro mundo, el mundo de Oriente, tiene sus propias reglas, tiene sus propias formas de hacer arte. Por ejemplo, allí el copiar a un gran maestro se considera algo bueno. O sea, cuando tú consigues copiar a los maestros clásicos de Sumi E, por ejemplo, de pinturas chinas, y lo haces tal y como ellos lo hacían, eres un gran artista. Aquí no, aquí copias a Van Gogh y dices, mira, qué copiotas, hace las cosas como Van Gogh, mira, hace las cosas como Leonora Carrington, mira, hace las cosas y no se valora. Allí sí, allí sí. Y estos paisajes que acabo de ver y todo esto me parecen espectaculares. Me gusta que este tipo de obra sí... Bueno, a ver, que se le ponga esos precios. Ese es el mercado. Ni me gusta ni me disgusta, pero acepto que este tipo de obra sí pueda tener esos precios si hay alguien que lo quiere pagar. O sea, lo que no me gusta es que las obras dan parte, tengan precios tan elevados. Pero mira, está guay, está guay esta noticia, ¿eh?